ID.Core Biotechnology es nuestra socia del día. Esta empresa debe su existencia a la iniciativa de cinco jóvenes líderes que fueron seleccionados para asistir a una cumbre internacional sobre la divulgación científica en Latinoamérica. Hemos decidido continuar con esta iniciativa en el Ecuador con el objetivo de lograr una innovación y desarrollo científico en el país. Para esto, estamos desarrollando proyectos I+, D+, I con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible de la investigación en la región. Actualmente nos encontramos desarrollando tres proyectos de importancia para ID.Core. El programa de capacitaciones, el programa de divulgación ID.Speech y la revista científica Catálisis. Hablando de ID.Speech, divulgación de alto impacto, Este es el primer proyecto que fue implementado por nuestra empresa en el mes de febrero del año 2018. Este espacio fue creado con el objetivo de promocionar a la biotecnología, a las biociencias y a la ingeniería en el Ecuador. Nosotros creemos firmemente que la divulgación científica es una de las áreas de suma importancia que tenemos que desarrollar en el Ecuador para poder desarrollar ciencia y tecnología. ID.Speech pretende crear un espacio de networking en donde todos los científicos, todas las personas indiscuidas en las biociencias puedan compartir conocimiento y generar, ya sea proyectos de investigación en conjunto, proyectos de divulgación con la sociedad, tesis de grado y por qué no pensar incluso en un trabajo, que es lo que necesitamos desarrollar actualmente en el país. El mes anterior arrancamos con nuestro primer proyecto de capacitación, claro, con el aval de la Cámara de Comercio de Quito y esta fue la fotografía en las biociencias. En este curso abarcamos distintas temáticas relacionadas con la biociencia en distintos aspectos, desde las herramientas para la biotecnología, cómo manejar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para lograr transmitir a través de una fotografía lo que queremos decir como científicos o como profesionales. ¿Quieres sorprenderse con la innovadora oferta de nuestra socia del día? Sígala en Facebook, Twitter e Instagram a través de la cuenta IDCoreBiotech. Para contactos llame al celular 096-0112-914 o escriba al correo idcorebio.com